A través de un cristal veo tu imagen flotar dibujando una sonrisa entre las sombras de aquel árbol Una lágrima se me va y veo caer en las hojas Tu figura desaparece como el sueño en un despertar Mi mejilla está marcada con el puño de mi mano Mi pañuelo se ha mojado con las lágrimas que te he llorado Y puedo llegar a ti, con mi mente sé que estás aquí Sin embargo mi soledad se acabará Y veo caer en la tarde, siento caer en la lluvia Y llegará la noche y tú no estás Y veo caer en la tarde, siento caer en la lluvia Y llegará la noche y tú no estás Y llegará la noche y tú no estás No sé si a la final, feliz entre tú y yo Solo sé que algún día volveré A través de un cristal veo tu imagen flotar Dibujando una sonrisa entre las sombras de aquel árbol Una lágrima se me va y veo caer en las hojas Tu figura desaparece como el sueño en un despertar Mi mejilla está marcada con el puño de mi mano Mi pañuelo se ha mojado con las lágrimas que te he llorado Y puedo llegar a ti, con mi mente sé que estás aquí Sin embargo mi soledad se acabará Y veo caer en la tarde, siento caer en la lluvia Y llegará la noche y tú no estás Y veo caer en la tarde, siento caer en la lluvia Y llegará la noche y tú no estás Y llegará la noche y tú no estás Y llegará la noche y tú no estás